Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de la tecnología y en el día de hoy os traigo una noticia francamente sorprendente para muchos de vosotros la cual yo ya adelanté hace algún tiempo en el vídeo que os dejo por aquí arriba o el vídeo que vais a poder ver ahora en pantalla en mi otro canal, el canal de videojuegos, una noticia la cual di hace un mes, el 13 de octubre del año 2021 quien quiera ir a ver esa noticia se lo dejaré en la caja de descripción el vídeo en este vídeo de hace un mes hablaba que Microsoft estudiaba que los usuarios de Xbox Series X y Xbox Series S pudieran arreglar sus consolas sin perder la garantía un vídeo el cual explicaba que técnicamente los usuarios en Estados Unidos siguiendo un movimiento de repara tú mismo los productos debido al impacto de la huella de carbono de no poder utilizar los productos de manera reciclada o lo que es lo mismo, lo que alega el movimiento de la huella de carbono en Estados Unidos es que tú tienes un teléfono móvil y las compañías no quieren que lo arregles para comprar uno nuevo y por lo tanto no te ofrecen facilidades a la hora de arreglarlo ni las piezas de recambio ni te ofrecen un esquema de arreglar el teléfono de una manera oficial porque se lo guardan para su servicio técnico bajo los criterios de seguridad del usuario porque no todo el mundo según ellos está capacitado para arreglar su teléfono o su videoconsola en el caso de Xbox pues bien, hace un mes estuvimos hablando de esto en el canal de videojuegos y explicaba, como podéis ver aquí, que Microsoft había aceptado estudiar el tema de si iban a poder los usuarios arreglar sus videoconsolas ¿Ok? En ese vídeo yo ya decía que el movimiento por parte de Microsoft como compañía estaba también seguido por el tema de Apple como compañía ¿Por qué? Porque aquí hay una lucha de titanes Si Microsoft permite el movimiento, Apple debería permitir el movimiento por una cuestión ya no de ego, sino una cuestión de filosofía de empresa la cual a Apple desde hace muchísimo tiempo le cuesta hacer equipos que sean reparables por parte de los usuarios y ahí le pone muchas dificultades pero si una gran compañía como Microsoft se muestra abierta a todo esto como vimos hace un mes, a Apple también le incentiva esa necesidad de también mostrarse como una compañía friendly con el medio ambiente porque todo esto tiene relación con el medio ambiente Como podéis ver en la noticia, según lo que dicen diversos medios Apple abraza el derecho a reparar y permitirá comprar piezas en la Apple Store para arreglar un iPhone ¿Ok? La noticia en el medio La Vanguardia dice Apple permitirá que cualquier usuario repare su propio dispositivo La compañía lanzará un sistema de autoservicio de piezas y herramientas conjuntamente con manuales que utilizarán los técnicos y los centros autorizados para que la gente desde su casa pueda arreglar los dispositivos El medio del mundo también se hace eco y dice Apple da un giro de 180 grados y permitirá reparar los iPhones en casa Es la primera vez que Apple, conocida por su gran empeño en la protección de la propiedad intelectual de sus diseños y tecnologías pone estas piezas y herramientas a disposición de los clientes Entonces, ¿esto qué supone? Pues esto supone un gran cambio para Apple la cual desde los iPods, que es el primer producto el cual técnicamente se puso en boca de todo el mundo porque no podías cambiar la batería interna de un iPod y por lo tanto tuvieron que ir incluso a juicio que una de las personas que llevó a juicio a Apple no sé si lo sabéis, es Casey Neistat En este otro vídeo que vais a ver aquí en pantalla yo hablaba que técnicamente Casey Neistat había hecho una denuncia a Apple hace muchísimo tiempo antes de ser el famoso hablando de que su iPod no podía cambiar la batería y al no poder cambiar la batería, Casey Neistat se personó como acusación a Apple y en ese caso, Casey Neistat ganó ¿Ok? El tema está en que la filosofía de Apple a la hora de arreglar los productos simplemente se cambió desde el punto de vista de que la batería te la podía cambiar el servicio técnico pero no podías tú como usuario cambiarla y ahí hubo una batalla ganada a medias porque se podía reparar los teléfonos y los iPods que en este caso si tú tienes un iPhone que te va mal la batería en la Apple Store te la pueden cambiar pero hace mucho tiempo con los iPods cuando la batería del iPod moría pues te decían compra ¿De acuerdo? Y esto es algo que con el tiempo después de muchas denuncias se pudo arreglar Bueno, pues a día de hoy este paso es un paso mucho más allá porque Apple permite, como bien dicen las noticias a través de su página oficial tener los manuales de desmontaje de los equipos y piezas oficiales de la propia Apple que tú podrás comprar en la Apple Store Por lo tanto, si a ti se te rompe la pantalla de un iPhone la cámara de un iPhone la carcasa de un iPhone lo que pase con un iPhone técnicamente va a ser el primer producto tecnológico que tú con Apple vas a poder arreglar de manera individual sin necesidad de ir a un servicio técnico oficial o no oficial porque todo el mundo sabe que Apple, aparte de tener un servicio técnico oficial el cual es caro no lo vamos a negar si no está con el Apple que era el producto la reparación te va a salir muy cara existían servicios de reparación los cuales te daban el producto OEM o lo que es lo mismo marcas, entre comillas blancas para poder arreglarlo a mí en mi caso se me han roto algunos aparatos como por ejemplo los iPads la pantalla porque se le cae al niño la pantalla del iPad y si lo llevo a un Apple Store o a un centro oficial de Apple me lo cambian con una pantalla oficial de Apple pero si lo llevo a una persona que lo arregle de manera no oficial un servicio técnico no oficial me pueden montar una pantalla OEM de los chinos la pantalla funciona igual sirve para lo mismo pero es mucho más barata cierto es que no tiene la misma calidad de la del Apple esto está claro la calidad de Apple es siempre superior no es que esto te cobren por precio desde el punto de vista de que te quieran robar pero sí que es verdad que en centros técnicos no oficiales el descuento a la hora de pagar por esa reparación es mucho mayor y mucha gente los utilizaba entonces aquí con este último movimiento todo eso parece que puede terminar ¿por qué? porque será la propia Apple que a través de la propia página de Apple Store te venda los recambios y luego tú como usuario tendrás toda la guía de desmontaje y montaje ¿de acuerdo? conjuntamente con herramientas que ellos te puedan poner la venta para poder abrir estos dispositivos unas herramientas las cuales yo tengo por aquí para que las veáis que se venden como son estas que podéis ver aquí destornilladores con lo que viene siendo la punta necesaria para poder desmontar ventosas para poder remover las pantallas y ganchos para poder hacer palanca en los huecos muy finos ¿de acuerdo? unos kits en este caso para poder utilizar que se venden para diferentes marcas concretamente este de aquí este kit que yo tengo aquí es de Nintendo Switch ¿ok? de una Nintendo Switch la cual estaba estropeada pues bueno esto se vende y como se vende de manera no oficial a partir de ahora se venderá de manera oficial en la Apple Store el set de herramientas y luego tendréis la posibilidad de adquirir el tema de los componentes oficiales pantallas oficiales cámaras oficiales todo lo que sea oficial siempre y cuando sea para la reparación de tu iPhone por el momento luego ya veremos como esto se amplía a otros dispositivos como iPad y si acaba llegando al tema de PCs y ordenadores de acuerdo de la marca en este caso los MacBook Pro los iMac o los MacBook y los Mac ¿ok? bueno bueno hasta aquí el vídeo en el cual yo creo que os traigo una muy buena noticia a partir de ahora todos los que somos usuarios de Apple yo me incluyo podremos reparar nuestros productos sin necesidad de ir al servicio técnico algo lo cual creo que muchos todavía no harán porque no se sienten cómodos haciéndole los mismos porque no todo el mundo son manitas pero los que sean más manitas tendrán la posibilidad y tener la posibilidad ya es una muy buena noticia porque todo lo que sea que tú elijas como consumidor elegir cómo reparar el producto si lo haces tú mismo lo hace la empresa Apple con el servicio técnico oficial o lo hace un tercero que no es servicio técnico oficial son opciones las cuales se adecúan a todos los bolsillos y sobre todo se adecúan a la voluntad de cada usuario que cada uno tiene unas necesidades y tiene unos intereses diferentes a la hora de cuidar tratar y reparar sus productos ¿ok? bueno bueno hasta aquí el vídeo de hoy por aquí te dejo un vídeo anterior por si te lo has perdido y por aquí el botón de suscribirte por si no estás suscrito y yo sin más me despido recordando lo que te digo siempre separaros de esta locura de YouTube la cual está dividida entre fanigators de las marcas que a veces no nos dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima!